integración que busca reforzar actitudes ya existentes. En el último análisis, una distinción que realmente cuenta es la que se da entre la que funciona y la que no. Como señaló el filósofo estadounidense Eric Hoffer en 1951, que dijo así, el propagandista dotado lleva a ebullición ideas y pasiones que ya se están conociendo en las mentes de sus oyentes. La propaganda más eficaz parte de creencias y prejuicios ya existentes, engatusando al receptor para llevarlo en una dirección que ya tiene por sí tendencia a seguir. Y pues en fin, nos queda como poco consuelo, por tanto, para los que quieren responsabilizar de sus acciones inmorales a la influencia maligna de los demás. En 1622 fue la Congregatio de Propaganda Fide, que se propone difundir la fe católica del año de 1914 a 1918, durante la Primera Guerra Mundial, aparecen los primeros ministros de información. En la década de 1930, Trotsky y otras no personas soviéticas fueron borradas de los documentos históricos. De 1933 al 45 fue la maquinaria de propaganda de Goebbels que controla todos los aspectos de la cultura alemana. En 1957 fue el lanzamiento de Sputnik 1 e inicia la guerra espacial, la mayor batalla propagandista que ha existido en nuestra historia. En el año 2003, la guerra de Irak desata la batalla por los corazones en las mentes entre Oriente y Occidente. Esto fue todo por hoy aquí en Crónica Lunares. Les mando un abrazo muy caluroso a las personas que se toman el tiempo para descargarnos, para estar acá con nosotros, pero muy en especial a la provincia de San José, a la provincia de Limón, a la provincia de Alajuela, a la provincia de Punta Arenas. Allá todos en Costa Rica que están ahí siguiéndonos constantemente y que pues nos han dejado también algunos de sus mensajitos. Me hice la tarea de que al menos una vez a la semana voy a nombrar los lugares donde pues nos llegan estos mensajes, donde nos descargan y donde pues están aquí al pendiente acompañándonos día a día, ya sea en este programa de los sábados que hablamos de política o en algún programa en particular que tenemos entre semana. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, para dejarnos sus mensajes como ya lo acabo de repetir y pues no tiene caso volverlo a repetir, pero bueno, les agradezco mucho, mucho por estar.